hola chicas hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Sole Pascual hoy os traigo una compra especial de MassScrap es la caja sorpresa no sé lo que hay estas cajas salen creo que es del 1 al 6 de cada mes cuando se hace el pedido y se hace el pago y luego llegan entre el 15 y el 29 o 15 y 29 días más tarde que yo no me acordaba que lo había pedido entonces pues bueno vamos a ver qué es lo que contiene hay tres tipos esta es la intermedia hay de 40 de 60 y de 80 y cada una superior trae lo mismo que la anterior pero con alguna cosita más de material entonces esta es la intermedia esta es la de 60 a ver qué os parece mira ahora qué bonita la pongo derecho mirar qué bonita para hacer con las pastas de textura las flexibles quedan súper chulas un sello de caucho muy bonito ya que voy abriendo voy abriendo cintas de tela es como si fueran vaqueras en azul y en rosa unas maderitas tres maderas bastante gorditas una de recuerdos otra de familia tiene un buen tamaño os digo ahora pues como 10 centímetros y la de recuerdos casi 11 10 y medio son hermosas un stack de papeles de 6 x 6 o 15 x por 15 centímetros que son son a doble cara que bonitos es como como con vaquerito y rositas 6 x 6 y ya os dicho de 15 x 15 hay 48 hojas y dos modelos de cada entonces más o menos a ver si os lo puedo enseñar así un poco por encima mirar qué bonitos qué preciosidad de papeles a ideales este último a ver si está repetido atrás ahora os lo enseño qué bonitos mira este qué preciosidad me encanta muy muy bonito bueno por otro lado también unos un stencil con tres marquitos para fotos para fotos estos son parecen maderitas pero ahora os digo a no son siluetas de cartón son siluetas de cartón para ser feses y aquí un stack de pues de la misma colección qué bonitos qué bonitas se llama denim and girls girls in jeans qué bonita esta es de 30 x 30 y a ver si veo las hojas que traen 24 24 24 hojas la verdad que son súper chulas bueno pues este es el la cajita intermedia de más scrap muy bien empaquetado para no variar carpetas para para embossing me parecen súper bonitas mirar qué troquel más chulo bueno os enseño un poco por detrás este es el troquel es una flor en plano pero es súper bonita ya con una cartulina texturizada queda preciosa luego ah vale fíjate pues yo pensaba que este era normal también como este pero este es el sicis este cómo se llama el viejo el gordito que suele cortar también tela fieltro maderita o chapa mira de este sólo tenía uno que me vino con la con la fold away y ahora ya tengo dos pues fíjate estos para la para el foaming para cortar el foamingán de maravilla también a ver qué más qué más qué más ah vale esto he pedido para navidades que pensaba que era más grande la verdad eh pero bueno es para hacer una bolita de de nieve de estas ay este también es de los gordos wow qué sorpresa wala para hacer hojas este sí he aprovechado para coger ah mira tiene carpeta de embosar y tiene los espera que os lo abro eh esto es para halloween que tengo muy poquita cosa a ver son muy pequeñitos ya veis lleva las calabazas la bellota y esto es una carpeta de de embosar y como estaba en oferta pues me lo he pedido eso y qué más qué más ajaja vale este es de los normales mirad qué pedazo de etiquetas para hacer etiquetitas de sicis y y y esta que es como la de david tutera para hacer las flores grandes pone 11 pulgadas y media o sea que andará cerca de los 30 centímetros 12 pulgadas son 30 centímetros o sea que esta también es de las grandotas ves pasa que es estilo margarita es una una margarita y de estas me he pedido dos ya sabéis para qué y he pedido dos de estas también que son bastante grandecitas y eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos pronto chao chao